El Teatro Libre Los invito, es una obra excelente, se van a divertir mucho Hey, Bogotá no se pueden perder, Angelino, está muy buena, se van a reír y van a pasar un ratón y chévere Una obra hermosa, muy actual, vale la pena asistir Hecha para gente grande, pequeña, gente grande con un corazón de niños Excelente, se nota el trabajo Vengan a ver la obra No, el actor principal es un papelazo Divertida Divertidísima El humor hecho arte Angelino, espectacular, recomendadísimo Muy buena, muy divertida Los invitamos a todos a que se diviertan, a que pasen un momento súper delicioso, muy relajados Y lleno de intrigas, comedia, amores y de sabores Estamos de jueves a sábado, hasta el 10 de marzo a las 7 y 30 de la noche Acá los esperamos Es para todo público Una propuesta muy interesante en el Teatro Libre del Centro Entonces aquí reímos, gozamos y estamos bien porque los actores son buenos, es bueno el montaje, es una obra que vale la pena Y no se le pueden perder Vengan y asistan a ver una obra de teatro, la verdadera, y se van a divertir como unos bebés El teatro es una experiencia maravillosa De manera que a todos los comunitarios y a todo el país que vengan al Teatro Libre a su sede del Centro En la 13 con segunda, una sede muy, muy bella de su sede de Chapulte El Teatro Libre arranca con un gran estrema Angelino es el dios de los patrones en la sede Centro Los esperamos a todos, por favor, no se la pierdan que arrancamos este 2012 con todo Que salgan un poco de su cotidianidad y de esos problemas que nos rodean Y que vengan a reírse de una hora y media aquí con un pequeño servidor de los patrones En el Teatro Libre a su sede Centro del 10 de febrero al 10 de marzo Vengan, vengan a gozársela, vengan a acompañarnos y que disfruten la función